Bienvenidos y bienvenida a una nueva edición de estas entrevistas de Interbarrios y hoy tenemos con nosotros a una vecina que tiene muchísima historia aquí en La Valleada que seguro que es muy conocida por todos los vecinos, que es Mela, muy buena. Buena, aquí vengo a ver cómo se da la costa. A ver, a ver, seguro que muy bien. Pues vamos a ir recuperando toda esa historia y vamos a empezar por el principio del todo. ¿Dónde naciste tú? ¿De qué vas a ver hasta el principio? Pues mira, yo vengo del barrio de La Vitoria. Yo soy de... bueno, nací en Legío, en casa de mi abuela. De allí mi madre vivía en la Cruz Verde y de la Cruz Verde pues pasemos aquí. Pero primero, ¿cómo era esa casa en la que viví ahí? Bueno, pues mira, la casa, la verdad que se le puede llamar casa porque era una habitación con un pequeño espacio como una cocina donde tenía nada más la hornillita porque es que no cabía tampoco mucho más. Y el salón, que era salón, dormitorio y todo completo. Servía para todo a la vez. Nos servía de día, las camitas recogías para comer y por la noche pues para dormir. Abríamos las camas que había antiguamente, que se llamaban repisas me parece, no me acuerdo muy bien. Y allí nos acostábamos todos cada uno como podíamos. Y ¿cuánta gente era ahí viviendo en una habitación? Pues mira, éramos cuatro en aquella época, los cuatro niñas que tenía mi madre y luego vino el varón y los matrimonios. O sea que vivía ahí un poquito apretado. Porque mi hermana la mayor por la noche se tenía que ir a dormir a casa de mi abuela porque la verdad es que tantas personas no podíamos dormir allí. Porque claro, mi madre dormía con el chiquitillo en la cama de matrimonio de mi padre. Y la demás pues en la cama repisa como podíamos, una para arriba y otra para abajo. ¿Y cómo fue entonces venir aquí a la barriada? Pues mira, nosotros la verdad es que mi madre no tanto. Porque mi madre la verdad es que venía con una mesa de baresitos de esta cuadra y una cama. Al ver la casa pues ella se desencantó. Pero a nosotros nos pareció un palacio, tantas habitaciones, cuarto de baño, cocina, patio. Vamos, después la barriada ya te digo, yo cuando llegué yo decía esto es un pueblecito, nos han traído un pueblecito porque mira las casas tan blancas. Tantos jardines, tantos maceteros, todo tan limpio. Yo me parecía un pueblo, la verdad. A mí nosotros nos encantó, a las niñas sobre todo nos encantó. Y ya te digo, era fabuloso después los vecinos porque nosotros fuimos una de las familias últimas que vinimos a vivir porque ya había gente antes. Y la verdad es que unos vecinos no era como ahora diremos así porque ahora cambia mucho la cosa. Los vecinos se llevaban muy bien, la vecina se hacía una comida y al medio tenía uno que no le gustaba, le preguntaba, Loli, ¿tú qué has hecho de comer? Pues mira yo he hecho esto, ah pues dale tú a este que yo lo voy a dar al otro. Y era una amistad y una cosa que hoy no se ve esa amistad y esa cosa. Bueno, pues se te decía a la escena, bueno, lo que hoy se conoce como las casas matas, ¿no? Sí. Entonces se le llamaba igual, ¿eran las casas matas también o cómo lo llamaban? Sí, le llamábamos las casas matas, pero cada, bueno, cada una tenía en la calle el nombre y, pero vamos, casas matas y parmillas. Yo, verás tú eso que le decía la gente el 26 de febrero, yo si tú me preguntas dónde está el 26 de febrero, yo no te sé decir. Yo a todos le digo la parmilla y mira que llevo aquí años, ¿eh? Pero no me, esa metió todavía en la cabeza que es la parmilla y que es el 26 de febrero. Pero verás tú la parmilla también, era también gente humilde, gente trabajadora, muy buena y yo qué sé, a mí la verdad que yo he estado muchos años aquí viviendo. Mi madre se iba a comprar, dejaba la puerta abierta, se fijaba porque eran vecinos, ya te digo, que no era capaz uno de entrar a casa del otro. Y a mí los primeros años sobre todo fueron para mí maravillosos, ¿verdad? Porque ¿cuántos años tenías cuando viniste aquí? Yo vine aquí con nueve años. Con nueve. Lo que más trabajo nos costaba ir al colegio, porque al colegio teníamos que ir al centro, porque aquí no había entonces colegio. Entonces teníamos que ir al centro, mi madre tenía tres que mandar al colegio, muchas veces no tenía para el autobús. Otras veces nos teníamos que venir andando y la verdad es que empecemos a ir un poquito menos al colegio. Y hasta que pusieron aquí el Galvez Mó, que ya tenía, ya era yo grandecita. Ya yo entré en sexto, claro, yo no sabía lo de primero, cómo me iba a aprender lo de sexto. No fue muy bien el colegio, ¿no? No me fue muy bien, después ya mi madre me sacó para trabajar con 13 años. Y ya nos pusimos a trabajar algunos, ya fue la cosa mejorando, pero vamos, aquí seguíamos los mismos vecinos. Las Navidades estupendas, las Navidades porque no íbamos a casa de una, a la casa de la otra, para el otro se venía a mi casa. Y después San Juan, porque nosotros yo recuerdo un año, que fue, verá, hemos adornado muchos años la calle. Pero ese año fue en especial porque ese año ganémos un premio, que nos dieron por adornar lo que era, porque mi calle son cuatro viviendas juntas. Entonces esas cuatro mayormente, allí hicimos como un de estos moros, una casa mora, y nos vestimos todas de mora y todo, hasta que nos dieron un premio con una copa. ¿Y en qué año fue este premio? Pues mira, yo tendría unos 14 años, es que no te sé decir los años porque yo la cabeza que no me se quedan mucho las cosas, ¿verdad? Sí, más o menos. Pero tendría unos 14 años más o menos. Hicieron una verbena, es que no sé cómo decirte, ahí había un aparcamiento muy grande, pusieron una caseta como la de la feria, vinieron a actuar, y ese año es verdad que fue estupendo. Y ahí era tu hermana la que tenía mucha idea, ¿no? Mi hermana, mi hermana para todo lo que sea disfraces y todo lo que sea fiestas, ella era fabulosa para eso, ella se apuntaba, vamos, ella todo. Mira, las navidades, que si la cabalgata que tenemos que llevar, todos los niños que pillábamos, ella se los llevaba allá. Las procesiones, San Juan, vamos, ya te digo, ella todo lo que fuera de fiestas y disfraces, estupendo para ella. Y además que os dirigía a los demás hermanos, no es lo que tenéis que hacer. Sí, sí, ella era la mayor y ella era la directora. No, ella decía, venga, hay que no te, una sábana mismo te la liaba, venga, que ya estás vestida, ya eres una romana, tira para allá. Y ya te digo, ella tenía una imaginación a los niños, un año de romano, otro año, ella siempre. Y alguna vez te os mandaba a Lejoa por palmera o por otro atrezo, ¿no? A Ciudad Jardín teníamos que ir, ella no se subía porque ella, es verdad, siempre hacía muy gordita. Entonces ella no se, pero ella de edad nos decía, venga, coge aquella, coge esta, salga la otra. Y nos hacía de ir por las palmeras, la poníamos como arco, verás tú, que ella tenía una, para eso tenía una imaginación. Sacaba los mantones, sacaba las corchas mejores que tenían por las ventanas. Y la verdad es que hacían los uvas porque ahora ya, pero antes había que llenarlo de ropa y hacíamos las cadenetas. Y ella para eso, la primera, vaya, lo pasábamos muy bien. ¿Y qué figuras tienes cuando hacías los uvas que representaban? Lo que había en aquella época, porque la verdad es que había poca, entonces lo más famoso que echaban en la tele siempre era el uva que se hacía en ese momento, ¿verdad? Según la serie o la novela, porque también se escuchaba por la radio, ahora ya no se escucha tanto, pero antes había una novela, yo es la que más me acuerdo, simplemente María, que cuando echaba la novela, que era por la tarde, pues todas las mujeres se salían, sacaban en la radio afuera y se ponían en la puerta y se ponían a escuchar la novela. Y ya cada una se ponía con lo que le gustaba, verás tú, unas niñas se ponían a ahogar, otras se ponían a hacer manualidades como crochet, punto. Y las mujeres allí escuchábamos la novela hasta que ya el tiempo, pues decía, venga a dormir que mañana hay que ir al colegio. Y estupendo, ya te digo. ¿Y tú eras de crochet? Yo de crochet, sí. ¿Y cómo se daba el crochet? Se da bien, el crochet y el punto se da bien. Ahora estoy haciendo un chaleco, a ver cómo me sale. Pero tú además tenías otras aficiones, un poco diferentes a las de las niñas de tu edad, ¿no? Sí, yo es que me gustaba más pintar, hacer manualidades, que eso a las niñas de mi edad no les gustaban tanto, les gustaba más saltar la cuerda, al elástico, que se jugaba porque hoy en día tuve a las niñas y no las ve de jugar, argizos, porque antes con una piedra mismo te tiraban las horas jugando y hoy tuve a las niñas y están aburridas nada más, yo qué sé, con los aparatitos estos. Y antes no, antes la verdad es que nos entreteníamos con cualquier cosa y yo ya te digo, yo me gustaba más eso, poner en mi vida una cosa y me ponía a hacerla hasta que la podía hacer lo más parecido posible, ¿verdad? Porque nunca he tenido maestro ni para pintar ni para nada. Yo siempre he sido que he visto una, he pasado a lo mejor por una tienda, ¿no? Porque cuando hice las vignagas yo pasé por una tienda y las vi. Entonces ya me fui a mi casa con plastilina, porque, verás, tú tampoco mi madre tenía para comprarnos todo lo que nos hacía falta. Entonces, pues, y ya me puse y digo, pues mira, no me ha salido muy mal. Y ya empecé, ya te digo, y bueno, y yo tengo una pila de cuadros en mi casa, pinta por mí, que le meto mano a todo lo que sea hacer manualidades. Tienes esa habilidad. Además, en el colegio sí te gustaba esa asignatura, ¿no? Y no, es la única que aprobaba. El dibujo siempre un 10. Ahora ya lo demás no te quiero decir. Porque la verdad que no me se da muy bien, porque ya te digo, en la cabeza que no me se quedan las cosas muy bien y tengo que machacar mucho. Y cuando eres una niña, verás, tú por cara lo piensas, pero cuando eres una niña no piensas tampoco en esas cosas. Y no se da tan bien. Pero vamos, que para defenderme algo, he aprendido. Bueno, y además de jugar en la plaza y todas estas reuniones que tenéis por la tarde, también había otros muchos sitios en los que podíais jugar los niños en esa época, en la barriada. ¿Dónde ibas a jugar? ¿A dónde está ahora el Garbemos? No, este, el de arriba. El de arriba era una cuesta, un piná. Claro, era de tierra. ¿Y qué hacíamos? Porque tenía una bicicleta, se le iba pasando uno a otro y nos tirábamos todos con la bicicleta. O después ya hubo un tiempo que quisimos montar un equipo de niñas de fútbol, pero no salió bien porque éramos niñas y las niñas en aquella época no podían jugar fútbol. Pero tuvimos nuestro entrenador, tuvimos nuestro masajista, vamos, que lo teníamos todo y ahí jugábamos muchos partidos de fútbol. Entonces había gente que os apoyaba para hacer el equipo de fútbol. Porque no teníamos sitios donde jugar porque aquí, claro, como éramos ya mozuelillas, diremos así, pues tú no sabes, los niños y los padres de los niños no nos llevan sitios para jugar. Porque había tanto que ya no... Nosotros pedisteis jugar en lo que había en la escuela Rosaleda, ¿no? Sí, pero dijeron que las niñas no podían entrar. ¿Y quién no entrenaba? ¿Quién era el entrenador del equipo? Pues mira, un vecino, era el entrenador, mi cuñado era el que si no hacíamos daño no venía y no atendía y vamos, pero todos eran personas así de la barriada, que no eran... Y personas así normales, ¿no? Que no se dedicaba a eso profesionalmente. Un año estuvimos jugando al fútbol y la verdad es que sí, aquí siempre había incentiva para hacer cosas y verás, yo veo que hay mucha gente en favor de que la barriada se ponga otra vez mejor, lo que pasa es que no hay manera, no se conciencian la gente. Cuesta llegar a ese punto. Es que hay que vivir como eso, como antes, que tú ibas por la calle y no vienes un papel, no vienes una bolsa de basura, no... y era otra cosa. Estaba más cuidado el barrio también. Y bueno, y aparte de esa zona de campo también había mucha huerta, ¿no? Bueno, el hombre de la huerta, no sé yo si tardaba yo, pero se acordara bien. Había de todo sembrado, eran árboles frutales, había zanahoria, nabo, cebolla, había de todo. Y no íbamos nosotros a coerlo, claro. Por eso dice que se acordaría el dueño de las tierras, ¿no? Ya ves. Y ya te digo, porque nosotros antes, ahora no, porque ahora tiene como muchos dos niños y ya no tiene más, pero antes la que menos tenía, tenía cinco y seis. Y mi vecina que tenía diecinueve más. Pues la mujer, es verdad que nos llevaba a todos a darle un paseo y ya desde que a mí no se traía la compra hecha del campo. Y así ya te digo, había mucho. Después también íbamos por agua allí arriba a la Ibi, que para hacer cosas, todos los días te estaba entretenida. Pero agua iba como para consumir, ¿no? Para beber. Sí, no, damaguanita o garrafita, que es que no sé. Yo le digo damaguanes, mi amiga se ríe, dice que no. Pero mi padre la llena de estas, había antes, pues las cogíamos y íbamos allí andando. Y después, pues mi padre a lo mejor iba con un carrillo de albañil o lo que sea, más para abajo. Y ya le poníamos todas las, ¿sabes? Y traía el agua, porque era, vamos, gustaba más que la del grifo. Si vosotros, agua del grifo, si tenéis desde el primer momento, lo que no tenía al principio era luz. Luz, pero agua, si hemos tenido, vamos, del primer día que lleguemos teníamos agua. Porque nosotros que vinimos casi un año después de todo, porque esto era de la playa, del burto, cosas así. Y nosotros fue por enchufe, ¿verdad? Todo hay que decirlo, ¿no? Tenemos que explicar un poco más cómo fue esa... Sí, porque, ¿verdad? Mi padre que era albañil, que era muy buena albañil, la verdad. Y lo llamaron para trabajar, para hacer un chapucillo al Ministerio de la Vivienda. Y mi padre, como era muy buena persona, porque hizo mucha amistad con la señora, con la mujer. Y entonces, claro, lo que tú sabes, ya empezó a preguntarle. Y mi padre ya le dijo, pues yo tengo cuatro niñas, estoy esperando al niño, vivimos aquí, vivimos allá. Claro, la mujer primera diría, ¿se era verdad? ¿se era mentira? Pero la verdad que la mujer mandó a un conocido. Y sí, el hombre le dijo que era verdad, que vivíamos en una casa. Y entonces habló con el marido, me supongo yo, y entonces el marido nos dio la casa. Y la verdad es que... Un cambio grande. Nos vino, ya ves, ya te digo, de lavarnos en un baño. Bueno, no era un baño, era como un lebrillo. Es que antes se le decía otras cosas de barro, que tenía mi madre allí muy grande. Ella lo ponía al sol. Cuando estaba calentita, pues nos bañaba allí, a todos. La última se lavaba con agua sucia, pero bueno. ¿Y en invierno cómo era el baño? En invierno, pues nos bañaría a Mel, porque es verdad que yo no me acuerdo muy bien ya. Pero yo creo que en invierno nos bañaría, si nos tenía que bañar todos los días, nos bañaría una vez a la semana. Un poco más, porque ya te digo, mi madre para calentar, que tenía unas anellitas muy chicas, para calentar ollas para todos, pues no te puedo decir. Y ya te digo, el cuarto baño era para todos los vecinos, tenía dos, bueno, no era el cuarto baño, era lo que había antes. Pero te hablamos en Cruz Verde. Sí, era un redondé y allí te ponía y hacía, o con el cubito, lo que había, no había otra cosa. Y mucha rata, había mucha rata. Y luego la luz para ponerla, ¿tuvo tu padre que comprar el extracción? Lo que da un dinero, le pusieron, para el contador, para lo que es el contador, porque la luz, los cables estaban puestos. Lo que tuvo que poner fue el contador, que se daba un dinero y ya venía y te lo conectaba y te daban la luz. Y luego también teníais un kiosco, ¿no? Sí, eso después ya cuando empezaron a hacer los pisos nuevos, pues mi padre que éramos negociantes, pues se le ocurrió poner allí un kiosco en la calle Gravier, que la calle Gravier era diferente, bueno, diferente. El bloque de 17, me parece, ¿no? Ese bloque. Y la verdad que tuvimos allí una suerte enorme porque no había negocio, porque no pusieron locales para negocio y entonces, claro, el kiosquillo pudo, la verdad que iba muy bien. Y lo tuvimos una pila de años, el kiosco allí. Porque además en la barriada había pocos sitios donde hacer la compra, ¿no? Un poco, ya te digo, si no iba para La Palmilla o para el jardín, no, porque a no ser que alguna casa mata, porque lo que hacían eso, el que veía un poco de negocio, en la casa montaba un negocio, pero era muy poco porque la mayoría estaban trabajando y eso y no... Pero ya te digo, el negocio y la calle Gravier, qué diferencia de... Yo pasé hace poco, porque era tiromí, bueno, la calle Gravier y cada vez más las casas mata, ese trozo de casas mata, qué diferencia, niño. ¿Cómo era entonces? Era tú, eran las casitas con su calle de piedra, porque eran unas piedras, y preciosas, yo, para mí eran preciosas, ya te digo, con muchos maceteros, muchos jardines, y ahora nada más que hay muros chorreando de agua, con una humedad que ha cambiado, pero... y la calle Gravier igual, está fatal. En diferencia de aquella vez, yo, cuando pusimos el kiosquillo con nosotros, todo aquello era una plaza muy grande, un llano muy grande, que ya ve tú, en aquello han hecho una guardería y no sé si habrán hecho algo más, porque yo vi el otro día muchos plantes, muchas cosas, porque era grandísimo aquello. Y los pisos también, la gente que vinieron, porque los pisos eran muy lindos, y también te digo muchas zonas con jardines, pero era muy diferente. Y cuéntame de Charo, que era otra vecina que teníais, ¿no? Pues mira, Charo era la vecina en la esquina, que el marido era policía, pero también tenía la mujer seis o siete niños, pero la mujer era un poquillo despistada. El marido venía de trabajar, pobre, y no le daba ni pan. Y venía todos los días a casa de mi madre, Loli, la que a una... Y mi madre decía ahí, Charo, ¿cómo te va a llevar pan, que mis niñas le han tirado pellizcos? Ah, y que no, que yo le corto, y que mi marido, que es que me salve de comprar pan. Y ya mi madre últimamente, pues, comprueba una piñita, y lo primero que nos decía, niña, ve, dé un trocito para cuando venga a la Charo darle el trocito de pan. Y le tenía todos los días el trocito de pan a la mujer, guardado, porque ella se iba para allá, se iba para allá, porque era una mujer que le gustaba mucho, o sea, verás tú, está para arriba y para abajo, y claro, la mujer se le iba todo el pan del marido. Pero por lo demás, después la mujer, verdad, una buena persona, más pañada, Dios la tenga en su gloria, porque ella ha fallecido la mujer. Pero ya te digo, yo todos los recuerdos que tengo de más joven, todo son eso, bueno, y eso de llevarnos todo el mundo muy bien. Una cosa que es una amistad y una cosa que ahora no hay, que si tú no tenías era ayudarte. Hoy en día no, hoy en día, si tú tienes un vestido, yo creo que tienes dos, y si yo tengo dos, la otra quiere tener tres, y no hay ese roce, ese contacto que había antes, ¿verdad? Es lo que yo le veo más mal a la barriada, que aparte de ese vecino, porque algunos somos muy antiguos, se ha perdido también ese contacto y esa cosa. ¿Y a qué crees que se debe eso? ¿Por qué se ha perdido esa concordia que había al principio? Pues no te puedo decir, si es que porque ha venido ya gente nueva, gente que ya tú no has podido con esa confianza o esa amistad. Yo no lo sé, pero la verdad es que en un poco tiempo, unos 15 años para acá, ha cambiado la cosa, pero bastante. Y bueno, y otro, cambiando de nuevo de tema, ¿no? Otra cosa que tenéis entonces era para cruzar el río, ¿no? Para irnos de un sitio a otro, ¿cómo hacía ahí ese cruce del río? El cruce del río era como una piedra muy grande, que habían hecho de cemento, pues no eran piedras, tendría otro nombre, pero así, y tú ibas saltando de uno a otro hasta que llegaba a la parte esta del río, ahora que está el colegio del Pilar. Y que iban los niños allí al colegio, a la iglesia y eso, vamos, la que los podía llevar allí porque allí era de pago. Y eso si quería tirar por ahí para estudiar, o ya tenía que ir para el centro y dar la vuelta, que el puente no había, el puente se lo hicieron mucho después, porque desahogó ya un niño en el río y eso, y ya hicieron el puente. Eso fue entonces como una petición de los vecinos para que se hiciera el puente. Es que no vea pasar tal, pero la juventud tú sabes que tiene más de eso, pero ya cuando las personas son más mayores ya no podían pasar por ahí. Además está hablando tanto del Guadalmedina como del arroyo, ¿no?, donde está el bulevar. El bulevar, eso ahí, pero ahí no iba, verá, en invierno era mayormente cuando eso llevaba agua, en verano eran los camiones que pasaban por ahí, para arriba, y entonces ya era más peligroso, porque para cruzar ponían tablas cuando llovía, y eso ponían los niños en tablas, y se pasaba, pero cuando estaba seco era peor. Era casi más peligroso. Más peligroso. También murió un chiquillo porque se agarró al camión, se cayó, y el camión lo pilló. Y ya también decidieron tapar el bulevar, que verá que ahora está mucho mejor. Bueno, está mejor, pero si estuviera un poquito más limpio también estaría todavía mejor. Bueno, y todo lo demás, después de esa primera casa, luego has pasado por más sitios aquí en el barrio, ¿no? Yo fui a casarme, hijo, porque yo me fui a Palma de Mallorca a trabajar, allí conocí a mi marido. Estuvimos en Valencia, después de Valencia nos vinimos aquí. Yo aquí, verdad, porque yo cada instante me gustaba cambiar. Yo vivía en la Plaza Los Verdiales, he vivido en el puente, y ya últimamente me compré la Casa Mata. Pero yo vivía en varias zonas de la barriada, vaya. Porque a qué te dedicabas tú cuando fuiste a Mallorca, ¿de qué trabajabas allí? Yo trabajaba de camarera, en un hotel. Y luego cuando volviste aquí a Málaga, ¿era con trabajo también? Ya cuando nos vinimos a Málaga, verás tú, yo es que ya cuando vine a Málaga, yo ya venía embarazada. Entonces ya lo que me quedaba era meter niños en la guardería y ir a limpiar por horas, como se solía hacer. Porque claro, tenía que recoger, tenía que echar la hora de trabajo a la misma hora que tú podías tener niños en la guardería. Y porque la verdad es que a mi madre no le gustaba mucho quedarse. Ella decía que había criado a sus cinco niños solas y que a la que los tuviera los criara ella. Entonces claro, teníamos que tener el mismo horario que eso. Y ya claro, aquí en un hotel ni en nada de eso no puedes trabajar si no tienes niños en algún lado. Porque ocho horas, ¿quién se va? Entonces claro, ya me tuve que poner a limpiar en casa y eso. ¿Y tu marido a qué se dedicaba? Mi marido era cocinero. Trabajaba en el hotel puerto. Porque es verdad que él tuvo la suerte de venir a Málaga. Y se colocó y gastó muchos años allí trabajando. Pero claro, como los niños venían y necesitaban más cosas, pues entonces claro, yo me tenía que ir también a trabajar. Teníamos que trabajar los dos para poder llevar tanto para adelante. ¿Cómo era la vida en esa época? ¿Qué había cambiado cuando volviste de Mallorca? Que te notaste muy cambiada la barriada. ¿Qué te llamó la atención entonces? Verás, había cambiado ya un poquito, pero no tanto, todavía estaba la barriada, verás tú que se podía vivir, diremos así. Porque yo que a lo que hay ahora digo que no es vivir. Pero tampoco estábamos mal. Pero a partir de ahí la verdad que ya fue la cosa, porque ya empezaron con más drogas, con más robos, con más, empezaban a entrar por los patios, por las casas. Y ya fue ahí donde se fue ya cerrando todos los contactos y las cosas. Ya tú te juntabas más o menos con las más que eso. Tampoco te atrevió a hablar con la gente nueva que venía, porque a la gente te decía, oye, ¿qué es que ha venido de Granada? ¿Qué ha hecho allí a esto? Y tú decías, ay madre mía, ¿has hecho esto? ¿Qué es capaz de hacer esto? Y ya, eso te va, y claro, tú ya te vas como en una burbuja, diremos así, con los más conocidos y con los más... Y ya se fue cerrando. El círculo, ¿no? El círculo. De todo modo, tú siempre has estado muy implicada en la vida del barrio, ¿no? Lo que has podido en asociación, en grupo, ¿cómo ha sido esa parte? Yo, Verá, tú, yo mayormente era mi hermana, la que ella se apuntaba a todo lo que... Si había una charla de limpieza, de policía, a ella le gustaba y empezaba, me la dábamos y... Y claro, ella era la que tiraba de mí. Y la verdad que sí, yo me gustaría, verás tú, si se pudiera hacer algún día que esto volviera, por lo menos no como al principio, pero que estuviera las cosas limpias, que la gente dijera, oye, ¿cómo voy a poner la basura aquí si la basura está allí? ¿Qué trabajo me cuesta de dar dos pasos más y echarla en el bidón? No, no se la había ponido a la vecina en la puerta, ¿no? Porque, verás tú, antes, cuando nosotros, yo era joven, aquí no venía barrendero, aquí cada vecina barría lo que un día una, otro día otra, cada una a su trozo, como en... Pero la calle estaba limpia. Pero es que ahora vienen los barrenderos, barren, niños, y ni a la media hora tú dices, pero por Dios, aquí había dos hombres barriendo ahora mismo. Que no te lo crees, porque si se toman un zumo, lo tiran al suelo. Sí se toman, ponlo en un ladito y ya lo recogerá alguien o cuando venga mañana el barrendero, pero lo tiran, lo pisas, el chica te deshumó, pa' donde caigas. Y las madres lo están viendo y no le dicen nada, porque si las personas mayores le dijeran, no, niño, eso no se hace, el niño aprendería, pero si tú no le dices nada, y si tú le dices algo y el niño te dice, ¿a ti qué te importa? Tú ya tampoco te atreves a decirle. Y luego las celebraciones, obviamente, también han variado, ¿no? Lo que antes era San Juan de tu infancia y el San Juan de luego, ¿cómo sería ese cambio? Mira, cuando yo era pequeña, bueno, cuando yo vine aquí, pues mira, yo me acuerdo que unos vecinos de la calle de Abao se vistieron uno de novio y otro de novia. Ay, la que sea, no, porque claro, eso no estaba visto antes que un hombre se disfrazara tan poco de mujer, así. Se hizo una fiesta en toda la barriada, fue sonado aquello, porque la verdad que los dos tenían una gracia que no vea. Y la verdad es que casi todas las calles adornaban diferente, ahora no, ahora la fiesta de San Juan es que tú adornes en tu terraza, diremos así, pero poco más, y la fiesta hay en el hogar de jubilado, es lo que se hace mayormente. Entonces se hacía un juá casi en cada plaza, ¿no? Antera, cada calle, a lo mejor cada cuatro o cinco vecinos, porque verás, las calles son muy largas, pero mayormente lo que hay juntos son cuatro o cinco casas nada más, entonces a lo mejor una adornaba un trozo, la otra adornaba otro, pero era casi toda la barriada, bueno, y la parmilla, la parmilla eran los bloques enteros, mira, lo ponían de flores, de macer, vamos, lo ponían precioso, que ahora ya tampoco quedan muy pocos, verás, que también adornan algunos, pero ya muy pocos, porque ya no hay en los vecinos la cosa que, porque han cambiado, claro. Que podía haber antes, ¿no? Sí, y ya te digo, las fiestas aquí en San Juan eran famosísimos, pero ya también la gente se prefiere irse a la playa de barbacoa. Y además es un tema que tampoco se ha perdido, que es el de los disfraces en San Juan, que en todo el mundo se disfrazaba... Sí, ya no se disfraza, antes se disfrazaban los chicos, los grandes, se disfrazaban todos, y hoy no se disfraza ya casi nadie. Sí, el hubo ahí, tampoco se hacen mucho, verás. Que ahí también era tu hermana así, haciéndola de los disfraces, ¿no? Mi hermana nada más que veía una serie nueva que salía en la tele o en la radio, una novela, era hacer, o a la mujer o al hombre, o a la mujer hacíamos los dos, íbamos a buscar a la tienda de esta de madera, íbamos a buscar cerrín, o de ropa vieja, de lo que fuera. A ella no le importaba de ir a Roma, de hacer lo que fuera. ¿Y a los niños también? A los niños a la misma un año le daba por vestirlo de una cosa, al otro año a la misma cada uno de una cosa, que ella no... Ella tenía muchos mantones, ella tenía mucho preparo, ella es que le encantaba, todas esas cosas. Tú no ves lo mismo que la Navidad, la Navidad, yo hago el belén ahí en el hogar porque ella, es que ella lo hacía en su casa, ¿verdad? Es lo que yo hago ahora allí en el hogar, ella lo ponía en su salón, ella quitaba todos los muebles del salón, y allí hacía el belén, porque a ella, yo ya te digo, y bueno, la cabalgata de Reyes, que encima perdía una cabalgata de Reyes, ahí teníamos que ir. La cabalgata, pero propia de aquí del barrio, va al centro. Aquí la vio, estuvo unos años, pero también porque los niños son como son, y la tuvieron que quitar. Ahora mayormente van ahí al parque, yo no sé qué García, como se llama el hombre, y allí ponen cosas para los niños, montan castillos y montan cosas, y los niños, verás tú, lo pasan bien, le dan caramelitos, le dan cosas. La verdad es que estaba bien, por lo menos en un entretenimiento ese día para los niños. Claro, porque las navidades, ¿cómo se celebraban aquí en la barriada? Aquí las navidades, era, no como ahora, que ahora se empieza en las navidades, se empezaba a 15 o 20 días antes, ya estaba en navidad, y ya empezaba una vecina, vente a mi casa, ¿qué te va a dar esto? Y la noche de navidad, pues eso, una vez que cenábamos, ya se iba a una casa de una, otro montón así, íbamos de casa en casa, y terminábamos borracha perdida. Porque claro, todas te daban una copita, no le iba a decir que no, porque yo me acuerdo de un año que ya tendría yo unos 18 años, y dice mi vecina, digo no, vamos a sentarnos en mi misma puerta, pero porque yo tenía por detrás era una fachada, digo vamos a sentarnos aquí, que como mi padre me vea me va a matar, porque te juro que no puedo estar de pie, de la borrachera que llevaba, pero no es porque yo beba, porque yo no bebo, pero iba, me daba una, este poquito, este poquito, un poquito, claro, no está acostumbrada, pues te bebé otro poquito, pues cuando llevaba cinco casas ya, ya estaba aquello borracha. Bueno, pero con tu padre tuviste también otro problema, una vez con las llaves de casa, ¿no? Que yo sé que no te gusta recordarlo, pero vamos a recordar esa historia también. Pues mira, esa historia fue que mi madre me dio en mi casa, y yo estaba aburrida en mi casa, total que vino los niños de la vecina, dice vámonos al río, porque claro, en el río antes había rana, había cosas, bueno, hasta sandigüela que te se pegaba en los pies. Y nos fuimos a río, con la mala suerte de que se me cayeron las llaves, en verano estaríamos en el río, estaría más para afuera, porque el autobús pasaba justamente antes por el paderón del río, y me se cayeron las llaves, claro, yo cuando fui a entrar y vi que no tenía las llaves, pues te imaginas, porque mi madre era de las que compraba las cañas de escobón, pero las gordas, porque ella no nos pega nada más con la caña del escobón, pero nada más que te diera un cañazo ya no querías más. Y yo decía, no veas la paliza que me espera, no veas cuando mi madre vea que me he ido, pero me viene una mujer y me dice, mira, ¿tú te has perdido las llaves? Pues ahí en la casilla de jardinero la tiene el hombre en mi paliza. La casilla de jardinero donde estaba la asociación. Donde estaba la asociación, era la casilla donde, porque es verdad que había un jardinero para cuidar, porque es que había muchos jardines. Y fui, claro, yo las vi por la ventana, dijo, ay, las llaves. Digo, y este hombre no está, porque claro, estuvimos pegando a ver si el hombre no las daba, pero el hombre por lo visto había salido. Digo, pues mira, vamos a buscar un palo de escobón o de algo, a ver si llegamos a la mesa y cogimos las llaves. Cuando teníamos el palo en la ventana, viene el hombre. Y yo decía, ay, cómo se lo diga mi madre, verá. Y total, que al hombre le contemos lo que no había pasado, y el hombre, pues ya es muy amable, nos dio las llaves. Y ya descansé yo, pero yo lo pasé muy mal, pensando en que mi madre viniera y viera que yo había perdido las llaves de mi casa. Porque ya te digo, mi madre, yo decía, por lo menos tres escobonas me van a niña. Pero, porque yo es que he sido siempre muy eso, yo he sido más reverdedilla, me he ido para arriba, me he ido para abajo. Y claro, siempre me he tocado a mí. Y supongo más que siendo una chiquita que estaba mal vista, a lo mejor se también más... Eso, porque era todo esto, como me gustaban las cosas, mayormente de niño, porque es verdad que niña, de tirarse de la cuesta en bicicleta se tiraba muy poca, casi todos eran niños. Pero yo me iba con los niños, claro. Y me tiraba con la bicicleta, menos mal que no me he caído nunca, porque si no mi madre ya me mata del todo. Porque claro, eso no lo sabía ella. Que me iba. Era al fútbol sí, porque al fútbol sí sabía ella, porque éramos todas las niñas de por aquí y siempre se habla y se comenta y ella sabía que jugábamos al fútbol, pero que yo he hecho otras cosillas de machillo, no, 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 no. Porque hoy es normal que jueguen las niñas al fútbol y todo, pero en aquella época no era igual. Ya ves, nos poníamos pantaloncillos cortos, ya te digo, se ponía esto de hombre, de muchacho, yo creo que, porque éramos todas así de 14, 15, la mayor me parece a mí que era mi hermana, porque mi hermana no estaba, mi hermana lo que estaba era para cuidarnos a nosotros, porque ya te digo que ella siempre ha estado gordita y ella no ha podido. Pero ella es la que estaba siempre ahí alrededor de todas, de todas las niñas, vaya. Porque ya te digo, ella todo lo que fuera así, pues a ella te encantaba. ¿Y contra quién jugabais cuando hacías los partidos de fútbol? Porque era ahí el equipo de niños, solo había uno, ¿no? Solo había uno, jugábamos contra niños, contra el que quisiera ver a tu jugar, porque nosotros no le poníamos... Pegas. Pegaba nada. Y siempre había algunos niños, como tú sabes, que siempre algunos niños, más esos, como éramos niñas, pues... Y siempre, casi los domingos, casi todos los domingos jugábamos ahí. Fuimos casi un año jugando ahí a turbol. Y la verdad que se pasaba muy bien. Aquella época fue fabulosa para mí. La verdad, estupenda. Pero ya después, ya te digo, ya después de casarme, ya fue cuando fue variando la cosa y ya. Pero de niña aquí lo hemos pasado. Y después que, de verdad, veíamos muchas, muchos niñas, muchos niños, porque, claro, las madres que tenían muchos niños, muchos niños. Y después mi madre, que era una persona, verás tú, que ella hacía amistad con... Viviera en la punta, viviera... Ella no... Ella te vía, te saludaba, te conocía ya de toda la vida ya. Y claro, siempre había muchas niñas y mucho de eso en mi puerta, porque venía a donde había... A eso. ¿Dónde estabas las tibidas? Había espacio, verás, había un espacio, porque había una calle muy ancha, que allí podíamos, verdad, jugar y podíamos estar allí bien, sin peligro, porque no pasaban coches. No había carretera, vaya. Y ya te digo, igual que en la de detrás, en la de detrás, cuando mis niños eran más chicos, se iban a la de detrás, porque, claro, ya empezaron a hacer terrazas y ya el sitio se queda más chico, pero la Burgos Bravo antes era donde mayormente se iban los niños, porque ya de la edad de... Porque allí había una mujer que también tenía mucho y ¿qué pasa? Porque entonces iba alrededor de donde había más de su edad. Claro. Y ya te digo. Porque ¿cuántos hijos tuviste? Yo tengo tres, tengo dos varones y una hembra. Que también han jugado mucho aquí en el barrio, ¿no? Uf, ya ven. Los míos, porque verás tú, yo a pesar de que vivía en varios sitios, la verdad es que siempre, después de comer, donde veníamos a parar, acá a la abuela. Porque era lo primero que era donde más espacio tenían, porque ya tenía la terraza, ya tenía, ya te digo, a la calle de entrada que se iban los niños. Entonces venía mi hermana, la mayor, que tenía uno, la otra que tenía otros tres y los tres míos. Entonces nos untábamos, las madres nos quedábamos allí, diremos, y los niños ya se iban con los amiguitos para allá y para acá. Y, bueno, como no había peligro, pues tranquila. ¿Y eran diferentes los juegos de ellos, los vuestros, no? Hombre, ellos ya eran más de pelota, de bicicleta, porque ya sí tenían casi todo bicicleta, tenían otras clases de juegos. No como nosotros, que nosotros para jugar teníamos esos arguisos, porque era una piedra que tú la podías coger de cualquier lado y una tiza también de... y el elástico que las madres te daban, un pedazo de elástico, y ya te ponías tú a jugar y eso te duraba, ya ve tú. Y la cuerda igual, la cuerda, una cuerda, canté, había cuerda para todo. Y eran otras clases de juego. Y entonces, claro, una... porque ya a mi hijo, a mi niña le gustaba patinar, al otro le gustaba la bicicleta, al otro le gustaba la pelota, y ya cada uno, pues, se juntaba con el círculo más o menos, que era lo mismo. Sí, que tenían las mismas aficiones. Las mismas aficiones. Y como se conocían, porque mis niños, la verdad, que han estado en el colegio del Pilar. Entonces, casi todos, muchos de aquí han estado también, entonces, se conocían del colegio y se conocían de la barriada. Entonces, claro, quiera que no, tú sabes que eso hace el grupo. Claro, al final sí. Y, bueno, ¿y qué cosa del barrio, dirías tú, que se ha mantenido igual que cuando tú eras joven? Más joven. Poquitas, porque, mira, estaba el mercado, en la palmería había un mercado, que lo quitaron. Ya pusieron uno los pisos nuevos, pero los pisos nuevos era que no estaba más lejos. Y yo poca cosa, verás tú. Después, el banco, que había un unicaja, que ahora es el banco bueno, que es verdad que lo teníamos aquí al lado, también nos lo quitaron. Ya tuvimos que ir para su jardín. Y verás tú, y hay mucha gente, yo veo mucha gente implicada en querer arreglar la barriada. Porque es verdad que hay mucha gente y ya te digo que yo, si pudiera, sería una de ellas. Que lo que pueda, verás, que yo ayudo en lo que sea, pero que yo veo que es que esto, no vamos educando a los niños como antes de chiquitos. Entonces, ya cuando son grandes, ya no tienen arreglos. Entonces, ya son iguales o peor que lo que hay. Y entonces, claro, veo menos arreglos, verás tú. A pesar de que se esfuerza más el limpiar, más, porque ya te digo, los muebles vienen un día a la semana a recogerlos, pero claro, si tú sabes que viene el jueves, pues no los saques. O si los sacas, ya más, mira, que he puesto estos muebles ahí porque en mi casa no los puedo tener. Y que los recojan, no, que hay veces que no puede pasar ni por la calle de basura, de muebles. Y ya te digo que todos los días, porque yo, mira, desde mi casa escucho al camión de la basura, escucho a los barrenderos, que no es que no hagan las cosas, que si las hacen, lo que pasa es que los que vivimos, entremos todos, pues no miramos por lo que tenemos. Y la verdad es que la barriada es muy linda, porque la barriada es muy linda, porque esta barriada, si estuviera en otro sitio, valdría una millonada las casas. Pero claro, si tú no miras por lo que tiene, el que viene de fuera no va a mirar. Y eso no hay manera de concienciar a la gente. La mitad de los bloques de la parmilla no tiene ni comunidad. Si una comunidad es bien para todo, porque si tú pagas, ¿qué te digo yo? Porque mi hermana tenía la comunidad en el piso y la han tenido que quitar que pagaban cinco euros al mes. Y la han tenido que quitar y ahora no pueden pagar ni la luz de la escalera, porque ninguno quiere pagar. Pero eso no es así. Si tú pagas y es para los bajantes, para lo que, porque verás, yo no tengo comunidad porque yo vivo en una casa mata y yo no tengo problemas. Si me se rompe algo tengo que pagar yo. Eso es... Pero yo qué sé, si tú vives en un piso y tú estás viendo que el piso se... Porque eso se va destrozando con los años, porque es normal todo. Pues si tienes la comunidad y se rompe una cosa y la puedes tener arreglada, mismo que saliendo el agua o rompiéndose... Pero eso no es... ¿Qué mensaje le darían entonces a las generaciones futuras? Yo a las generaciones eso que la vida es muy corta, porque es verdad que parece que no, pero es muy corta. Pero hay que vivir mirando en los demás y en tener las cosas en que tú puedas vivir en un sitio y puedas estar con las personas, que tú mire si hay personas mayores, porque si tú a la mejor quieras una fiesta, yo no te digo que tú no hagas o pongas una música, pero ponla de manera que tú pienses que al lado del vecino es mayor y a lo mejor la mujer no tiene ganas de música, pues ponla para escucharla tú, no para que la escuche el vecino. Y como eso, fiestas de noche, que a la mejor se ponen 20 o 30 en la calle con una música enorme, que la barria es de gente más mayor y eso, y que si tú ensucias porque es una fiesta, es una barbacoa, pues lo que ha ensuciado, recogerlo, no lo dejes para que lo recoja el barrendero. Yo esa es la cosa que le doy, que sepan vivir, disfrutar, porque la vida es muy bonita, pero que sepan también disfrutarla y hacer lo que pueda posible porque esté bien las cosas. ¿Y qué deseo tendrías entonces para el futuro de la barriada? ¿Qué deseo te gustaría pedir? Me gustaría pedir eso, que volviera a ser la barriada, no lo que era, pero por lo menos que estuviera mejor, que las personas miráramos más por lo poquito que tenemos y que lo tuviéramos en condiciones, que si, que hay que arreglar eso, pues se arregla, que hay que ayudarte a barrer aquí, pues se barre, verás tú, pero siempre esa unión entre personas, que es que aquí no hay, se está perdiendo. Aunque tú la conozcas de mucho tiempo, ya es que no tiene apenas ni contacto, yo ya te digo, yo vecino antiguo mío que yo conociera de niño, quedan tres en mi calle y yo hay veces que me tiro los días y los días que ni siquiera los veo. Porque ya son mayores también, tal es menos, pero vaya que por eso no hay que perder el contacto porque tú para llegar un día a tu puerta y decirle, ay bueno, ¿cómo estás? ¿no? Pues eso, es lo más bonito creo yo, vaya. Bueno, pues muchísimas gracias, Mela, por habernos contado toda esta historia, habernos dejado esa constancia de todas las cosas que tú has vivido aquí en la barriada. Sí, ya te digo, en la barriada yo daría lo que no tengo porque volviera, verás tú, hacer por lo menos la mitad de lo que era, por la mitad, por la gente, porque volviéramos a ser más civilizados con los demás, pensar más en los mayores y es porque los niños, verdad, los niños se lo pasan bien siempre, pero los mayores ya no tanto. Pero yo en lo que pueda ayudar y en lo que pueda servir, verdad que no me importa de ir y además tengo tiempo, porque si no tuviera la meón sería diferente, pero la verdad es que sí, a mí me gustaría ayudar en todo lo que pueda. Y tú además que tienes ahora un proyecto para hacer una asociación, ¿no? de mayores. Ahora quiero poner, vamos, ya tenemos los papeles ya esperando que venga para poner, para eso, porque los mayores, verdad, que aquí no, verás tú, hay gimnasia, pero con esto de la pandemia, es verdad que se ha quitado muchas cosas, estamos aburridos los pobres y a veces hacemos algo para animar de talleres, de salir, de excursiones y cosas para poder, a ver si se levanta también esto, porque es que esto también ha venido, vamos, en este año ha venido todavía la cosa un poquito más pavada, porque, pero a ver, a ver si se puede hacer. Muy bien, pues lo dicho, Mela, muchísimas gracias y aquí queda pues tu historia también registrada. recibirme y poder contar mi anécdota. Encantado, nosotros encantado. Con mucho gusto y ya sabéis, para lo que os haga falta, aquí estoy yo. ¡Gracias! ¡Gracias! P Incantado, ¡Gracias! ¡Gracias!